Para el mundo, solo hemos sido Costa, en Lizano. Creemos que ya es hora de darnos a conocer por el rica. Porque somos una Costa Rica en ingredientes. Rica en picadillos, cazados, rice and beans, tamales y cientos de platillos más. Hoy queremos que el mundo se siente en nuestra mesa y descubra con su propia boca el sabor de una tierra que ha permanecido oculto. Somos mucho más que Costa. Costa Rica riquísima. Descubrirlo a secretosdecocina.com, barra inclinada Lizano. Gracias por ver el video.